Hola, hola, muy buenas tardes, un día más aquí en Carmita en tu vida. Yo soy Carmita, los traigo hoy mi rutina de limpieza de cara y vamos a empezar a ver cómo yo me desmaquillo. Los cuento mi paso a paso de cada vez que llego a casa lo hago, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Pues, a ver, vamos a coger una esponjita desmaquillante, ¿vale? Yo siempre empiezo por el aceite desmaquillante que es este, y creo que lo veis ahí mejor. Yo lo cojo este en Mercadona, es para labios, para los ojos. Yo siempre utilizo este aceite, es para la zona donde tenemos, pues, lo que es el rímel. Dejamos un poquito, un poquito que vaya absorbiendo un poquito el desmaquillante y apretamos suavemente hacia abajo, la pestaña hacia abajo, a quitar el rímel poco a poco. Seguidamente empezamos hacia arriba, el rímel, de abajo. Mirad, ¿eh? Como empieza. Luego, seguidamente, pongo un poquito más y empezamos con el otro. Dejamos un poquito que entre el desmaquillante, el aceite y haga su efecto. Y empezamos hacia abajo, despacio. Seguidamente, empezamos hacia arriba. Y así es como nos quitamos todo. Luego unos suaves tres masajes, desmaquillante así. Y empezamos por la segunda parte que es la leche desmaquillante. Yo la cojo esta, es de farmacia, es de la marca, si la veis ahí, está ahí. Vale aproximadamente diez euros, ¿eh? No es cara, pero a mí me va muy bien y siempre la cojo y de cada forma dura un montón. Empezamos. Echamos y empezamos. Un riquetito así, ahí. Luego, hacia atrás, a quitar con la leche limpiadora. Seguimos el mismo paso hacia el otro lado. Y empezamos de aquí, la leche limpiadora hacia ahí. Esto es para el rostro, ¿vale? A ver, ¿yo cómo lo hago? O sea, esto es personal. Cada quien tiene sus formas de desmaquillarse, aplicarse, no lo sé. Esto es lo que me hago yo en mi rostro. Y mirad. Mirad cómo queda. Y seguidamente le damos la vuelta y echamos un poquito más. Y seguimos. Otra vez así. Mismo paso. Siempre despacio y extendiendo hacia atrás, ¿vale? Y aquí en la mejilla hacia abajo. ¿Vale? Pero en la nariz, así. Vale. Esto es del rostro, ¿vale? Mirad cómo va quedando. Luego volvemos a repetir lo de... con el aceite. Yo lo utilizo así. Esto es para quitarme lo que es el labial. Hacia abajo. Mirad, ¿eh? Y hacia arriba. Damos la vuelta. Hacia abajo. Y acabamos. Y cogemos otro desmaquillante. Un poquito del aceite otra vez. Y yo como tengo pues un poquito de lápiz, quitamos lo que es las cejas. Yo me las quito en principio de lado a lado. O sea, este lado que es así aquí. Luego el otro que es así aquí. Una vez que ya terminamos todo de limpiar. Hago esto, ¿vale? Cojo la leche limpiadora. Me pongo en la mano. Hago esto. Y ahora sí por todo. Empezamos así. Nos robamos. El trabajo con cuidado. Porque si lo haces con cuidado puedes. Extiendes a la piel que se haga a un solo... Esto es un principio para que no hacer como para un lado y para el otro es para evitar las arrugas. Y me explico. Entonces, una vez que tenemos esto, abrimos el grifo y venimos con agua. Yo lo voy ahora a lavar, ¿vale? Ahí estáis viendo que estoy aclarándome con agua, ¿vale? Vale, hasta ahí. Es mi limpieza, ¿vale? Ahora cogemos un... Cogemos una toallita y empezamos a unos toques. Y así es como me hago yo la limpieza tanto de mañana y de noche, ¿vale, chicas? O los chicos, o sea, también valen para ellos, pero... Yo digo chicas en general. Vale, y también los traigo una máscara... Uno, un esfoliante natural que yo no utilizo ningún esfoliante de ninguna marca. Toda mi vida he hecho un esfoliante casero, que lo vais a ver ahorita, ¿vale? Y a mí me funciona muy bien. Y vamos a ver. Os voy a mostrar aquí. Aceite de oliva. Ponéis dos cucharaditas o tres. Dos cucharaditas de azúcar. Cogemos el aceite y lo vertimos aquí, ¿vale? Este es un esfoliante que yo me hago siempre. Lo mezclamos... no sé si lo miráis ahí, lo mezclamos súper súper bien. ¿Eh, chicas? Y una vez que está todo ya mezclado, yo lo hago a mi manera. Lo hago conforme yo me lo aplico, ¿vale? Entonces empezamos a coger así y nos lo vamos extendiendo, ¿vale? Y vamos extendiendo por todo... por todo el rostro. Vale. Nos dejamos esto ahí. Y una vez que tenemos ya todo que nos hemos puesto en la cara, nuestro esfoliante, empezamos a dar toquecitos despacio como un suave masaje. Por donde tenemos las zonas como más que tenemos los poros y esas... Le damos un poquito así, ¿vale? Para la gente que tiene acné o sufre un poquito de granitos, lo podéis hacer pues igual con un poquito solo de bicarbonato, ¿eh? Y un poquito de aceite y un poquito de aceite. Y cuidado, con la gente que tiene acné no hagáis mucho caso porque es muy... no sé cómo los va a reaccionar o no sé... Entonces tener mucho cuidado. Si lo hacéis, hacerlo con aceite de oliva también y azúcar, pero recomendable una vez por mes, ¿vale? Las personas normales como yo, lo podemos hacer a los quince días cada quince o una vez. Repetéis el esfoliante. Lo sobáis así, ¿eh? En suave masajes así, toquecitos ya. Y aquí sobre todo en la de los labios, ¿sabéis que se suele acumular como una bastante como seco o arroz? No sé, esto es muy bueno hasta para suavizar, darle un esfoliante a las labias para que luego se quedan súper súper hidratados y suaves. Entonces, con un poquito ya os lo hacéis, ¿vale? Y bueno, esto lo podéis dejar unos de diez minutos así o quince, depende. Yo lo voy a dejar un poco nada porque yo lo he repetido ya hace una semana. Entonces, para vosotros lo tendréis, hacerlo, ¿eh? Ahora lo vamos a lavar con agua templada. No caliente, por favor, templada, ¿vale? Una vez que está así ya os notaréis enseguida que... Que la cara os queda súper súper suave. Entonces, cogeis la toallita y hacéis unos toquecitos. Así, ¿vale? Muy bien. Ahora está seca. Los quería comentar una cosita antes de lo que he hecho la esfoliante de aceite de oliva con azúcar. No me he puesto, cuando he terminado la limpieza de cara, el tónico que utilizo de la marca Clinique, el tónico. Yo lo utilizo cuando hago la limpieza por la noche, los pasos que he hecho antes. Cojo un disco desmaquillante y simplemente es pasarlo por encima. Eso hago por las noches solo. No lo he hecho el paso antes porque iba a hacer el esfoliante. Entonces, no lo he hecho porque es más importante el esfoliante que esto. Esto lo haré cuando ya me vaya a meter la cama. Aún no voy. Entonces, pues, me paso un algodón y ya está. Entonces, los comento eso, ¿vale? Y seguidamente, los quiero mostrar el paso de todo esto. Luego, cómo utilizo mis cremas, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar... Yo de todo, todo siempre he utilizado la crema de la marca Clinique, ¿vale? Yo utilizo de grasa mixta porque es mi cara. Entonces, así, 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 ¿vale? Tampoco me voy a pasar más para mostrar. Empieza así. Entonces, es muy importante saberla extender de lado a la nariz, así. Y, sobre todo aquí, de adelante hacia atrás, siempre, ¿vale? De adelante hacia atrás. Y aquí, esto hacia aquí, abajo. Como quien tienes y vas hacia atrás, ¿vale? Es muy importante. Y, de paso, os dais un poquito por el cuello, el resto que os sobra porque se hidrata mucho. Vale, ese es mi hidratante. Luego, lo que me pongo para el contorno de ojos es la de Clarinix, contorno de ojos, ¿sabes? Se aprecia. Este. Este sí que me pongo mañana y noche. Entonces, untamos un poquito... Así. Bien. Así. Y dais unos toquecitos. Tanto ahí y ahí, ¿vale? Es muy importante dar toquecitos donde tenemos las... como un poco más oscuro para que concentre más. Y luego, de aquí, hacia aquí unos toquecitos, ¿vale? Y de la misma forma, de aquí, hacia aquí, ¿vale? Y ya está. Luego del hidratante sí que me pongo es el protector solar. Ay, perdón. Que es muy importante ponerse sea que haga sol o no haga sol. Tú, después del hidratante, coger un hábito de ponerlos protector solar. Porque a partir de los 25 o 30 años, nos suelen extender a salir unas manchas negras. Por aquí son muy difíciles para que se vayan, ¿vale? Entonces, siempre utilizar protector. Ya sea invierno, calor, llueve, ¿no? Siempre, después de un hidratante, protector solar. ¿Vale? Y no los quiero decir nada, comentar más cosas porque hasta aquí ha llegado el vídeo y mi rutina de limpieza. Espero que los haya gustado y nos vemos el próximo domingo. Bye.